Como lo dije anteriormente, el Apache Kafka es uno de los componentes de la arquitectura que les mostré anteriormente para captura de eventos en tiempo real y tiene diferentes opciones. Aquí igual vamos a mostrar aquí las referencias, que primero son diferentes documentaciones más expandidas con lo que nosotros tenemos acá, que es precisamente sobre, nos dice que es Apache Kafka con un sistema de publicación y suscripción de LinkedIn y además tenemos aquí otro artículo que es la construcción de una arquitectura escalable de Big Data con código abierto de Sam Williams. Para empezar a hablar de Apache Kafka, primero vamos a ver aquí alguna de las opciones. Aquí este es un caso que fue presentado para el uso que se le da dentro de LinkedIn para todo lo que sería el análisis de información y vamos a ver cómo es que está involucrado ese tipo de opciones. Entonces, ¿cuál es la agenda que tenemos para ver y hablar de Apache Kafka? Primero vamos a ver cómo se utiliza Kafka en un caso que sería LinkedIn, cómo se relaciona Hadoop con Kafka y después vamos a ver el caso de StapleUpon. Entonces, tenemos esas diferentes opciones que vamos a estar viendo. Dentro del primer elemento que nosotros vamos a tener acá es lo siguiente. Bien, este es el concepto puro de lo que sería colas que ustedes ya tienen que haber utilizado en algún momento en su vida, serían las colas, que prácticamente cuando nosotros queremos empezar a capturar gran cantidad de información, casi que no hay un sistema de almacenamiento que soporte miles de millones de transacciones por segundo para poder estar insertando. Ahí ya tenemos un problema con lo que sería el procesamiento. Entonces, casi siempre los sistemas tradicionales de almacenamiento, como les dije anteriormente, no están preparados para capturar ese tipo de información. Entonces, se generó lo que sería el concepto de manejar colas. La cola, si ustedes ven, es precisamente un mecanismo que sólo recibe información, se va dando ahí y después existe otro proceso que empieza a capturar esa información o empieza a procesar esa información para generar valor. Dentro de esto, vamos a tener dos conceptos. Vamos a tener, serían los productores. Los productores, como les dije anteriormente, eran todos los diferentes dispositivos que están generando información. Va a guardarse dentro de un tópico o un tema, como se muestra acá. Ese tópico o tema captura todos los mensajes relacionados con algún tipo de dispositivo o de tema, como ustedes lo clasifiquen. Y después vamos a tener suscriptores. Los suscriptores son los que se van a empezar a trabajar con todo lo que serían los aspectos de... de configuración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Una vez que nosotros tenemos el concepto de publicador y consumidor, vamos a ver aquí un poco acerca de lo que sería el uso de Kafka dentro de todo lo que sería LinkedIn. Primero, dentro de LinkedIn tenían un pequeño problema, un pequeño caso de negocio que necesitaban poder estar resolviendo. Que era, precisamente, poder darle seguimiento a las actividades y además obtener diferentes métricas operativas sobre todo lo que estamos analizando. Entonces, ellos empezaron a considerar todo lo que sería el Apache Kafka. El Apache Kafka, si ustedes lo ven acá, es un sistema donde nosotros tenemos aquí un ambiente que está preparado para procesar mensajes y los va a estar guardando en colas, podríamos decirlo de esa forma, para poder estar siendo procesados posteriormente. Si ustedes recuerdan, acá se les menciono por qué es que mencionamos tanto LinkedIn, porque a pesar de que ahora en este momento Apache Kafka está como un proyecto de código libre, de código abierto, dentro de todo lo que sería el Apache Kafka fue desarrollado originalmente dentro de LinkedIn. Y después, dentro de estos, han generado todo lo que sería un ambiente que, después de que se abrió, dentro de todo lo que sería la parte de código abierto, ha sido empezado a utilizar por diferentes compañías. Entonces, por eso es que se menciona tanto el uso de Apache Kafka en LinkedIn. Es prácticamente ahí donde se generó. Ven aquí, tenemos algunas opciones que uno tiene que estar viendo, digamos, de mensajes que tienen que estar manejándose. En este caso, los mensajes, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos aquí todas las actualizaciones. Si yo quisiera, estar pudiendo estar viendo en la tasa a la cual se están dando esas actualizaciones. Es como un gráfico que se ve ahí atrás. Vamos a ver aquí, una vez que ya nosotros tenemos aquí, vemos aquí qué es lo que está diciendo. Nosotros tenemos el Apache Kafka. El Apache Kafka, como debemos saber, es que viene y me captura todos los diferentes eventos. Y vamos a tener diferentes opciones para poder estar viendo. Tenemos los eventos, entran por el Apache Kafka, como se ven aquí. Y pueden ser enviados, en este caso, a otro clúster de Kafka para que sea procesado. Y vean de que un mensaje puede ser enviado a dos lugares, ya sea a un clúster de Hadoop, como se ve aquí, que es un clúster de desarrollo, o un clúster de producción. Entonces, espacio de mensajes. Si nosotros vemos aquí, también podemos ver algunas opciones que se muestra acá, que es precisamente que nosotros podríamos tener el Apache Kafka haciendo análisis fuera de línea con Hadoop, o haciendo análisis en directo con lo que sería el análisis en tiempo real. Ya dentro de poco vamos a ver un poquito que nos aclara esto con los siguientes slides. Entonces, ¿por qué es importante el Apache Kafka? Bueno, ustedes dirán, yo lo podría haber almacenado dentro de una base de datos normal, ese tipo de información. Sin embargo, dentro del Apache Kafka, nosotros tenemos una serie de volúmenes, donde la clase de eventos que se están generando, son miles de eventos por día. Si hablamos de información que se tiene que estar siendo procesada, estamos hablando de 3 terabytes generados por día, y se están generando una tasa de más de 150.000 eventos por segundo. Ustedes ven de que, en realidad, se necesitaba algo que pudiese estar procesando ese tipo de información. Si ustedes ven, es información que está bastante amplia. No se podría manejar dentro de un sistema tradicional. Si nosotros lo comparamos con estos otros elementos, vamos a ver aquí algo que podemos ver. El Apache Kafka está dentro de dos mundos. Si ustedes ven acá, vemos que Apache Kafka está en medio de dos mundos. Está de lo que sería el mundo de las colas de mensajes, que, de hecho, dice que tiene bajo rendimiento, alta latencia, porque se está guardando para el procesamiento, y hay que esperar a que un productor ponga en la cola, y después un consumidor que venga y capture esa información. Y después nosotros vamos a tener aquí otros tipos de elementos, lo que sería el Apache Flume. El Apache Flume lo que permite es precisamente estar haciendo un análisis de todos los mensajes de todos los eventos que están siendo capturados por Kafka para generar una información en tiempo real, que sería el procesamiento de los mensajes que se están siendo capturados. Entonces, ¿de qué? Es una mezcla entre mensajes y un procesamiento de información. Está, digamos, como lo que dice aquí, en medio de los dos mundos. ¿Cuáles son las características del Apache Kafka? Primero, me ofrece alto rendimiento, es escalable y tiene alta disponibilidad. Si vemos aquí un poquito más de la arquitectura, nosotros vamos a tener aquí alguna de las opciones. Si ustedes ven, aquí tenemos los diferentes productores. Tenemos el productor. El productor se comunica con un broker y el broker viene y guarda la información en una base de datos. Igual, el consumidor puede estar capturando o consumiendo la información directamente del broker o, en su dado caso, podría estar leyéndola de la base de datos, de todos los mensajes que están ahí guardados. Entonces, tenemos esas diferentes opciones. Una vez que nosotros tenemos esta arquitectura, si nosotros vemos aquí, vamos a ver un poquito acerca de cómo es que funciona esto por dentro. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente vamos a tener aquí un mensaje. El mensaje puede ser guardado dentro de un registro, como se muestra ahí, ese registro vamos a tener que tiene un formato establecido y ese formato nos permite poder estar viendo todo lo que sería la información. En este caso, vean que tenemos un mensaje. Ese mensaje después puede ser guardado en el sistema de archivos para después ser procesado o puede ser procesado en memoria. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Una vez que nosotros tenemos ese tipo de procesamiento, necesitamos saber en qué arquitectura está corriendo. Aquí tenemos un ejemplo de arquitectura de cómo se está usando en LinkedIn, que tiene dos servidores Linux, 16 núcleos de 2.6, 6 discos de 7200 revoluciones, 24 gigas en RAM y lo que genera es este tipo de rendimiento. Lo que nos empieza a poder generar lo que sería latencia del consumidor de 220 milisegundos y está generando alrededor del productor de 90 megas por segundo. Si nosotros vemos aquí la capacidad que se tiene, es el throughput que se está generando de lecturas y escrituras, como puede ir aumentando en cuanto a lo que sería el productor como un broker. Podemos saber aquí la escalabilidad que se genera. No sé si ven aquí que es la escalabilidad que está generando es casi casi lineal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Conforme nosotros queremos mayor rendimiento, agregamos más brokers y conforme vamos agregando más brokers, obtenemos mayor desempeño. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite generar esos nodos que nosotros estamos viendo ahí? Nos permite generar algunas opciones como lo que sería poder estar administrando hasta 850 conexiones de sockets por servidor, 20 terabytes de información y diferentes opciones para estarlos procesando. Eso es lo que sería el Apache Kafka en forma general, un sistema para mensajería y que tiene brokers, como vemos aquí, tiene brokers y tiene diferentes consumidores. Bueno, esa idea que puede sonar bastante básica es bastante utilizada. ¿Cuándo podemos empezar a utilizarla? Un ejemplo de su uso es en este sitio web, StumbleUpon. el StumbleUpon, voy a mostrarles acá el sitio, es este, si ustedes ven acá, creo que ya tienen que, ya lo están viendo, si lo empezamos a ver, voy a hacer esto un poquito más grande, StumbleUpon, si ustedes lo buscan, ¿a qué se refiere? Se refiere precisamente a un sitio web que es una máquina, vamos a mostrar aquí, es una máquina de descubrimiento que encuentra y recomienda contenido web a los usuarios y permite que un usuario descubra y le dé una valoración a las páginas web, a las fotos y a los videos y que ese contenido sea personalizado para ello. Si nosotros vamos a ver aquí el StumbleUpon, voy a entrar aquí al sitio web, ven, que me dice aquí, es una colección gigante de las mejores páginas en internet, en donde me dice, díganos los intereses y nosotros les vamos a recomendar buenos sitios web, fotos y videos. si nosotros vemos aquí y le decimos empezar a explorar, me va a pedir de que me hagan una conexión, aquí voy a conectarme con Facebook, vamos a conectarnos aquí con usuario, ahí estoy conectado, entonces acá, si ustedes empiezan a ver aquí, me dice aquí, quiero ver todos los intereses o, ven aquí, digamos que yo tengo algunos intereses que él me ha recomendado, yo puedo decir, ok, estoy interesado en todo lo que sería la tecnología, entonces empieza a mostrar información y antes que incluso empieza a ver aquí, empieza a interactuar con otro, con otro contenido y aquí algo tan sencillo es como decirle, si me gusta o no me gusta, la idea es bastante, bastante sencilla, aquí yo le puedo decir cuáles son mis intereses, entonces yo le podría decir aquí, intereses son las películas y empiezo a ver el contenido, aquí ya iba a empezar a compartir un video, bueno, ese es el ASTUMBLE UPON, es bastante, bastante utilizado, vamos a volver aquí a la presentación, ahora lo que vamos a ver es cómo es que utiliza esta, esta página web los conceptos que nosotros hemos estado generando, entonces, cómo funciona este ASTUMBLE UPON, como lo vimos anteriormente, lo que me permite es que yo me registro, me logueo con mi cuenta en Facebook, me dice o me pregunta cuáles son mis intereses, que tal y como les dije anteriormente, cuáles son los intereses que yo tengo, vieron que tenía tecnología, computadoras, automóviles, tenía películas, y una vez que yo les he dicho cuáles son mis intereses, él me va a empezar a sugerir páginas de las páginas de las personas que tienen un perfil parecido al mío, con intereses similares, entonces, ¿qué es lo que dice? Vean aquí abajo, dice, utilizamos sus intereses y comportamiento para recomendar nuevos contenidos optimizados para usted, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener ahí? Vamos a tener un sistema masivo de recomendación que va a tener que estar capturando primero, toda la información que nosotros estamos generando cada vez que estamos interactuando en un sitio web o estamos interactuando con el contenido, además, poder estar haciendo ese análisis de información, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Veamos aquí unos números de todo lo que sería el Apache Kafka. Primero, tiene más, estos son datos al 2012, aproximadamente, o sea, ya pueden ser mucho más, mucho más cantidad de datos. Primero, StumbleUpon tiene más de 25 millones de usuarios registrados, tiene más de 80 mil empresas que hacen publicidad. En ese momento tenía 75 empleados. ¿Cuál es la tasa que genera una persona a la hora de estar haciendo Stumbles? Que sería dándole likes a una página, dice que es casi que 300 el average de Stumbles dentro de un mes. El porcentaje de las personas que están generando o utilizando el Stumble de dispositivos móviles era el 40%, y en promedio las personas pasaban 7 horas del mes para poder estar haciendo todo lo que serían los datos. Entonces, esto es parecido, eso es StumbleUpon, podría ser muy parecido a lo que sería una red, a una red social. Entonces, ven ahí es bastante cantidad de usuarios y ahí tenemos una serie de información, por ejemplo, ya tenían más de 100 millones de páginas web que estaban indexadas. En vez de que tenemos ese tipo de información, puede ser como es una red social, el StumbleUpon es una red social donde con base en el contenido clasificado por las otras personas se me muestra la información personalizada. esa es la idea general que nosotros vamos a tener. En lugar de estar viendo ahí, viendo a través de toda la internet las páginas que me interesan, se captura mi perfil y con base en eso voy a ver la captura de información. De hecho, es exactamente es el mismo tipo de como le dicen aquí de procesamiento que va a utilizar. En este caso, si ustedes como bien me lo anotan, para hacer y capturar la información de publicidad se capturan los perfiles de los usuarios que sería muy parecido al ambiente que utiliza Facebook y StumbleUpon para procesar los datos empiezan a procesar la información utilizando dos cosas o dos componentes principales. Empiezan a utilizar Kafka y también utilizan Storm y Hadoop. Digamos que es una de las opciones que vamos a ver más adelante aquí, dentro de poco vamos a ver aquí toda la parte de de opciones que cuál es el reto que tenían ellos. El reto que ellos tenían es el siguiente. vamos a pasar aquí la presentación. El reto que ellos tenían era primero la recopilación de datos. Yo tengo que estar capturando la información esa información esa información tiene que ser recopilada a la hora de estar viendo ustedes la información si ustedes ven que hay mucha gente estar viendo y capturando los estampos como le dicen ellos en los diferentes teléfonos surgió un pequeño problema es cómo recolecto esa información de forma rápida además de cómo recolecto esa información de forma rápida voy a necesitar poder tener algo que se llama métricas en tiempo real esas métricas en tiempo real es quiero saber la cantidad de stumbles que se están generando en este momento además la forma en que están interactuando las personas porque si yo logro saber la forma en que están interactuando las personas en este momento precisamente yo podría saber específicamente el contenido más popular y dependiendo del contenido más popular a ver en qué es lo que va a pasar voy a poder dirigir mejor la la publicidad que ese es al final a lo que se resume todo este tipo de sistemas entonces este tipo de sistemas me tratan de capturar información perfilar a los usuarios enviar publicidad dirigida publicidad que sea útil para las personas y que me permita aumentar las ventas de las personas a las cuales yo le estoy vendiendo el sistema de publicidad entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos otro de los retos que tenemos ahí es el almacenamiento de los datos y el análisis que sea ad hoc y además poder generar elementos de inteligencia de negocios ese es el desafío entonces ¿cómo es que ellos lo empiezan a resolver? lo empiezan a resolver combinando una serie de elementos esa serie de elementos empiezan a combinar algunas opciones dentro de estas opciones que vamos a ver aquí es primero la recopilación de datos la recopilación de datos se hace por diferentes pilas de tecnología en este caso estamos hablando de pilares como lo quieran decir es que estamos hablando de que queremos primero añadir una latencia mínima para los servicios en producción para capturar esa información las bases de datos para análisis de datos van a tener dos tipos de análisis vamos a tener análisis basados en HBase y análisis basados en MySQL aquí vemos algunos de los elementos ya de de captura de la arquitectura que ellos tienen es primero el sitio está corriendo en Apache con PHP toda la parte de la del servidor de anuncios está ejecutando mediante escala escala es un lenguaje de programación que lo que nos permite es precisamente hacer sistemas que escalan fácilmente digamos como diría es una forma de poder generar sistemas en paralelo además ahí tenemos otro sistema si ustedes lo quieren ver aquí estoy compartiendo en Google está un poco lento se lo quieren que vean aquí esta es una referencia a todo lo que sería la otra el otro proceso que se está diciendo que sería el servidor de anuncios está procesado con escala y con finagle entonces que es lo que nos permite nos permite hacer y construir servidores optimizados para alta concurrencia que es igual otro tipo de almacenamiento también si ustedes quieren más información pueden buscar aquí escala y vean que es un escala es un lenguaje de programación igual es completamente abierto y le permite poder hacer sistemas como su nombre le dicen que escalan de forma masiva y que son altamente concurrentes por eso es de que aparece aquí esta combinación que dice aquí escala con fina entonces igual otros servicios están escritos en java y en escala solo quiero que vean que es interesante lo que serían las diferentes combinaciones de tecnologías tenemos apache tenemos escala tenemos java y tenemos php además para almacenamiento utilizan mysql y hbase para el procesamiento por lotes si vemos aquí un poquito más de los datos que sería el tratamiento de los datos y todo lo que sería la parte de la información para guardar la información es que primero la escalabilidad que ellos tienen es primero guardar más de 100 terabytes de datos dentro de lo que sería la información de y si nosotros vemos aquí lo que nosotros tenemos aquí la parte era de que escalabilidad con más de 100 terabytes de datos, dentro de todo lo que sería la parte de análisis de información es que están los datos sin procesar, se van a venir y poder venir y estar todo lo que serían los CTLs para guardar la información, la información vean que se guarda en HDFS dentro de HDFS tengo tablas que están desnormalizadas y vamos a poder estar haciendo toda esa información vamos a ver aquí vamos a estar viendo toda la diferente información y dentro de estas bases de datos, vamos a ver aquí a pasar a la siguiente slide que es lo que nosotros vamos a tener ya tienen la información, que son los datos sin procesar, con más de 100 terabytes de información vamos a tener que empezar a hacer todo lo que sería la parte de el procesamiento en tiempo real ese procesamiento en tiempo real vamos a ver que nosotros tenemos aquí tenemos que empezar a hacer una serie de seguimiento por ejemplo un ejemplo que tenemos aquí es contadores atómicos serían contadores o información que se está generando normalmente digamos que diría cantidad de usuarios sesiones que se están generando esas son las informaciones normales pero también nosotros quisiéramos saber aquí el seguimiento que se da a los productos por ejemplo si yo lanzo un producto yo quisiera ver en tiempo real cómo se está comportando el mercado con respecto a ese producto y la latencia que tiene que haber es mínima ¿por qué? porque yo usualmente voy a tener y quiero tener métricas en vivo ¿cuáles son las herramientas que se utilizan para poder generar eso? se utilizan diferentes herramientas como lo podemos ver acá dentro de lo que nosotros tenemos aquí es precisamente eso vamos a tener una combinación de productos primero tenemos Hadoop para almacenamiento que sería el distribuido tenemos todo lo que sería la Apache HBase como les dicen anteriormente dentro de la Apache HBase vamos a tener también otros elementos como Hive para poder hacer análisis de información con HiveQL para Cache utilizamos Redis utilizamos Redis para poder hacer todo lo que sería flujo de datos está OSI y ahí hay otros elementos que vean que aquí es precisamente que están ahí usualmente está otro elemento que está ahí que se llama Scalding Scalding pero voy a mostrar acá Scalding lo que es es una biblioteca especializada de escala que me permite poder hacer es precisamente hice más fácil poder especificar trabajos de MapReduce en Hadoop y que puedan escalar dentro de los elementos lo que algunas personas comparan a Scalding con PIC pero lo que me permite es poder tener una integración más cercana con todo lo que sería el escala digamos no tanto como en el PIC también ahí hay otro otro elemento que está bueno resaltar que es la otra de las opciones que ellos están haciendo es precisamente que ahí les decían que ustedes quieran querían venir estar generando un elemento para poder estar haciendo métricas en tiempo real o monitoreo entonces está aquí lo voy a mostrar aquí esto es para que ustedes si les interesa el tema pueden empezar a ver estos otros elementos que sería el OpenTSDB el OpenTSDB el nombre sería precisamente es el Open Scalable Time Series Databases o sea una base de datos escalable de serie de tiempo entonces ¿qué es lo que va a aparecer? entonces si ustedes se imaginan las que eran la serie de tiempo para análisis estadístico ¿qué es lo que nosotros venimos y generamos con OpenTSDB? precisamente me permite poder estar haciendo análisis de serie de tiempo de forma masiva distribuida entonces ese es un elemento bastante interesante para poder estar viniendo y estar tomándole esa información dentro de lo que sería el OpenTSDB me permite poder hacer un sistema multimaster dentro de ese multimaster vamos a poder venir y estar generando scripts que estén procesando información y esa información podría estar leyendo información por ejemplo de HBase entonces tenemos diferentes opciones si les interesa esa parte lo pueden ver en internet existe el sitio precisamente para ellos dentro de estos para lo que sería la captura de datos se empieza a utilizar todo lo que sería el protocol buffers que sería el protocolo definido por Google para intercambio de flujos de actividad o de información y que es precisamente me da una opción bastante compacta para poder estar haciendo y se puede utilizar desde Java desde C++ o de PHP para que se utilizó el Apache Kafka el Apache Kafka está utilizado precisamente para poder integrar esa serie de información ¿por qué se utiliza? primero es un sistema como les mencioné anteriormente de suscriptor publicador distribuido que fue desarrollado en LinkedIn que además me ofrece la persistencia de mensajes como vimos anteriormente puede procesar más de 300.000 mensajes por segundo y si recuerdan el gráfico hace una escalabilidad casi que horizontal entonces si específicamente Kafka si nosotros queremos venir y agregar mayor escalabilidad a Kafka entonces lo que hacemos es venir y agregar más brokers entonces eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer entonces cada broker puede estar corriendo en un servidor distinto y podríamos decir que cada broker va a llegar dependiendo del tamaño del mensaje que se está generando ¿qué es lo que va a empezar a hacer? va a empezar a procesar por ejemplo poner un número 50.000 mensajes por segundo un broker pero si después damos que llegamos al momento que nosotros necesitamos procesar 75.000 mensajes ya no nos alcanza un broker entonces agregamos otro otro broker si nosotros nos devolvemos un poco acá vemos aquí en este sistema la cantidad de throughput o el throughput que puede tener en nuestro sistema vean digamos empiezo con un broker aquí estamos hablando de un throughput de 101 megas por segundo aquí estamos hablando de temas y megas porque todo depende del tamaño de los de los mensajes si necesitamos más throughput agregamos dos brokers vean que se logró se logró llegar a 190 casi el doble con tres brokers 293 casi tres veces cuatro brokers 381 casi cuatro veces entonces tenemos aquí que nosotros vamos a ir logrando escalabilidad agregando diferentes brokers dentro de nuestro nuestros nuestros elementos por eso que se empieza a utilizar nosotros podemos venir aquí por eso se dice que ese es escalabilidad casi horizontal porque conforme necesitamos más rendimiento agregamos más brokers dentro de Kafka dentro lo que me permite hacer es precisamente poder venir y estar capturando la información y además de estar capturando la información en tiempo real vamos a estar procesando esos mensajes esos mensajes vamos a poder estar capturándolos ¿cómo lo vamos a capturar? lo vamos a capturar en Kafka mediante el el API y algo interesante que podemos utilizar con Kafka es que podemos particionar los diferentes temas diferentes temas los capturamos y empezamos a estar haciendo el análisis otro elemento que está aquí mencionado y se lo voy a aclarar aquí de una vez que está mencionado aquí en la filmina es este señor es el Zookeeper el Zookeeper es un elemento también es de Apache digamos de la familia de Apache y cuando estamos hablando de ambientes de código abierto y de clusters podemos decir que es una herramienta que nos permite poder hacer más fácil lo que sería la creación de los clusters y mantenimiento de los diferentes diferentes nodos en el caso de StumbleUp existe alrededor de cuatro nodos con broker de broker se tienen 25 25 temas y se generan alrededor de o se guardan alrededor de 3500 mensajes por segundo cada mensaje tiene en tamaño de 356 50 bytes en promedio y hay una retención de 30 días de los datos también lo que sería el Apache Kafka está utilizado con otros elementos como que voy a mostrar aquí con este otro elemento que es el Sutro Sutro es otro componente que nos permite poder venir y estar generando los mensajes y estar enviándoselos a Kafka digamos entonces que es lo que diríamos nosotros recuerdan que habíamos dicho ahí que yo podía tener un gateway si ustedes lo vieron en la primera primera filmina que yo puse yo podía tener un gateway entonces el gateway lo que me permite es poder venir y tener mensajes que yo recibo y ese mensaje que yo recibo voy a poder venir y generarlo dentro de Kafka por ejemplo eso es lo que nosotros tenemos aquí por ejemplo aquí tenemos tenemos el sitio de stumble upon se generan mensajes entonces ¿cómo voy a generar esos mensajes? podría ser que yo esté leyendo aquí logs podría ser que esté leyendo contadores de los servidores voy a generar mensajes que van a ser utilizados por Kafka que lo voy a enviar a un broker del servidor de anuncios también utilizo Sutro para poder venir y capturar información y generar un mensaje Kafka de todo lo que serían los información del servidor igual genero Kafka igual tengo otros servicios genero Kafka ya que yo voy a venir y estar generando los diferentes elementos que se tienen que estar capturando o se tienen que estar mostrando entonces aquí vale la opción también de que habíamos dicho que ellos también hacen análisis de información de ese análisis de información utilizan dos elementos utilizan también para la parte analítica HBase y MySQL y MySQL dentro de esto que es lo que van a tener ahí van a tener ahí algunos elementos HBase utilizan replicación se hace sincronización para poder estar haciendo el análisis de los datos se utiliza con Hype para hacer la captura y análisis de los datos por lotes y también se almacena información en MySQL en MySQL para poder guardar la información desde MySQL hacia HDFS y desde HDFS a MySQL se utiliza Scoop entonces ¿qué es lo que nos permite? nos permite poder utilizar toda esta información que nosotros tenemos para poder lograr métricas en tiempo real ¿qué es lo que pasa? si nosotros tenemos aquí este análisis de toda la información que se está capturando recuerden ¿qué información se está capturando? se está capturando de esta información está llegando un broker y el broker una vez que está dado ahí se va a guardar en algún lugar en este caso podría estar guardado en HDFS y para capturar esa información de HDFS lo hacemos con HBase también existe otra de las opciones para poder estar haciendo la en análisis de información que es otro elemento es otro elemento que se está mostrando acá es ese que aparece ahí que es el AsyncBase AsyncBase lo que nos permite es tener un cliente de HBase de alto desempeño de totalmente asincrónico que no causa bloqueos y que me permite tener alto desempeño en consultas de HBase eso es parte de todo lo que sería el OpenTSDB vean que el OpenTSDB fue desarrollado por Stonewall Apong y que nos permite hacer un análisis de tiempo real de los series de tiempo en ambientes distribuidos en HBase vean que es interesante que él está haciendo aquí un análisis de más de dos mil millones de puntos de datos vean que la cantidad de datos que está haciendo es que es un análisis de más de dos mil millones de puntos de datos en un día de dónde surgieron todos esos datos esos datos surgieron de voy a devolver otra vez aquí a la ppt esos datos surgieron de aquí del sitio web del servidor de anuncios y de los servicios de de estambola PAN esa información es capturada por Kafka después después venimos y lo generamos y lo guardamos dentro de HBase e igual podemos venir y generar OpenTSDB para hacer una análisis de series de tiempo una vez que tenemos ese análisis de series de tiempo que es lo que se puede generar se puede generar este tipo de métricas este tipo de métricas si ustedes lo ven aquí me está generando la información en tiempo real de OpenTSDB de el comportamiento de los usuarios también me está generando cuáles son los stumbles por device o sea cuál es el dispositivo que se está utilizando más ya sea en web ya sea por iPhone por iPad por Android por Chrome por Android por Windows y yo veo aquí las estadísticas y aquí es interesante porque lo que está generando es flujo de datos ustedes lo empiezan a ver y correlacionar toda la información acá en realidad lo que nosotros tenemos es una serie de dispositivos o una serie de aplicaciones que están generando mensajes siendo capturados en este caso mediante Kafka enviados a una base de datos y si nosotros quisiéramos un análisis todavía mucho más en tiempo real también lo podríamos incluir con el Apache Storm que es otro elemento digamos aquí en el Estambulapam han pasado por diferentes versiones una de las nuevas versiones es precisamente la integración con otros elementos de análisis en tiempo en tiempo real entonces si ustedes ven nosotros tenemos una serie de elementos que están siendo integrados para todo lo que sería el análisis en tiempo real también existe lo que sería otro framework que fue desarrollado por esta gente de Estambulapam que es el Kafka Consumer Framework conocido como Posty que es un sistema distribuido para el consumo de mensajes si yo tengo un sistema distribuido para la captura de mensajes voy a tener que tener un sistema para poder leer esos mensajes y que sea distribuido y además que esté integrado con HBase y con HDFS de hecho aquí tenemos un ejemplo donde nosotros lo vamos a tener aquí nosotros tenemos si ustedes ven aquí van entrando los elementos por Kafka aquí están los brokers tengo los diferentes brokers tengo aquí Posty Posty está viniendo y leyendo aquí de forma paralela también las diferentes opciones que están en los brokers y él va guardando la información en algo que es conocido como el HBaseSync donde están los diferentes contadores y esos contadores después se guardan ya para su procesamiento en forma final sería en HBase con HDFS o ponerlos en caché para hacer consultados de una sola vez que sería con Redis depende de que tenemos una serie de elementos que nosotros tenemos ahí también tenemos aquí otros elementos que están así que pueden empezar a utilizar que sería el procesamiento por lotes el procesamiento por lotes vamos a empezar a utilizar elementos para captura de los datos que elementos se pueden utilizar para la captura de los datos se pueden utilizar ya sea PIC o se puede utilizar Scalding como les dije anteriormente el Scalding es como una alternativa al PIC para poder generar los diferentes análisis de información y transformación de los datos también tengo lo que sería para el manejo del Data Warehouse en Stambleup es HIDE el HIDE como ustedes lo conocen ya precisamente utiliza un lenguaje similar al SQL y soporta todo lo que sería streaming de datos ya sea en Python o en R en Stambleup donde se está utilizando se está utilizando con dos elementos se está utilizando con HBase Cerde y con Protobooth Cerde entonces que nos permite poder leer datos de HBase y analizar los valores de las columnas en HIDE y Protobooth Cerde permite crear tablas de HIDE sobre elementos guardados en HD EFS si ustedes ven aquí toda esta serie de elementos que están dentro de el Stumbleup eso es lo que nosotros tenemos aquí ya está esto nos resume la arquitectura de alto nivel de cómo funciona este señor si ustedes ven todo empieza igual por el sitio web está con Apache tenemos el servidor de anuncios tenemos todos los diferentes servicios de StumbleUp esa información está siendo generada por Kafka enviada a través de Kafka para poder consumirla la estoy consumiendo de forma paralela también a través de Posty se guarda la información ya sea en Redis que es un caché distribuido se puede guardar en HDFS o en HBase Redis para consultas en vivo y todo lo que sería para guardar información que está digamos por ejemplo capturada aquí de este servidor en MySQL si lo quiero guardar en HDFS lo voy a hacer a través de Scoop ven aquí aquí viene la la información igual yo puedo utilizar también todos los sistemas lo puedo guardar en HBase y para hacer análisis en batch puedo pasarlo a otra a otra base de datos HBase para hacer la consulta de esa información ¿cómo lo puedo hacer? lo puedo hacer por Hive por PIC por Scalding por MapReduce y si quiero establecer flujos de trabajo lo hago con OSI para generar los reportes lo voy a poder hacer con consulta directamente sobre HBase que es esto que tengo acá y después tengo aquí la interfaz de usuario para poder venir y estar generando los datos que nosotros tenemos ¿cómo se consumen los datos? los datos para el usuario final lo que él ve es en realidad un pipeline de datos que permite que él esté viendo la información la información está guardada en lo que conceptualmente sería un almacén si ustedes nos devolvemos aquí en realidad aquí lo que nosotros tenemos es un almacén nada más que no está dentro de una base de datos tradicional sino que está en una base de datos no SQL y me permite poder generar información información con reportes estáticos como el que vimos anteriormente para los usuarios finales que eran gráficos como este eso es lo que ve el usuario final pero también a la hora de estar en todo lo que sería la plataforma de Hadoop nos permite poder hacer herramientas su análisis para los científicos de datos mediante Hadoop Hive o además a través de MapR e incluso vean que aquí está todo lo que sería esta herramienta que es predicción y aquí lo que están haciendo más que todo vean que es clustering para todo lo que sería el análisis el análisis de datos dentro de esto también está otra plataforma que está corriendo sobre eso que sería precisamente una plataforma de recomendación si ustedes están viendo ahí nosotros teníamos diferentes esquemas stumbleapong me tiene que recomendar las páginas entonces ¿cómo lo hacen? lo hacen con MapReduce con Hide y Aussie precisamente generando índices y un pipeline de las palabras claves de los urls de hecho aquí si vemos aquí esta otra gráfica vemos precisamente que vamos a tener un sistema de puntuación de los urls donde vamos a tener son los datos que es el url en bruto se van a normalizar o establecer una serie de limpieza de la información se genera un score y después se genera índices guardados dentro de MapReduce si ustedes ven aquí también se utiliza en otros elementos que serían la plataforma de publicidad dentro de la plataforma de publicidad también utilizamos un consumidor que es Kafka y dentro de lo que serían herramientas de estimación ellos utilizan lo que sería la parte de igual Hide y HBase para poder empezar a hacer las recomendaciones de lo que nosotros vamos a tener dentro de esta información otra de las opciones que nosotros podemos empezar a utilizar dentro de esto lo que sería el StumbleUpon es el tiempo o el uso de Storm dentro de la arquitectura la podemos agregar como un elemento adicional dentro de nuestra arquitectura para poder lograr un ambiente ya más en tiempo real si ustedes lo recuerdan con base en la definición de Storm de hecho más adelante lo vamos a ver más a detalle además me permite utilizar herramientas de día y actuales o cuadros de mando o como lo dije anteriormente si ustedes quieren empezar a utilizar las herramientas ya tradicionales ustedes podrían utilizar como se ve aquí en la en la presentación vamos a devolvernos acá ustedes podrían empezar a utilizar ya que está la información aquí en en HBase si es que quieren empezar aquí a utilizar herramientas tradicionales que es lo que pueden empezar a utilizar ustedes pueden poner aquí otra base de datos en SQL en Oracle o en MySQL como ustedes lo desean y mediante Scoop empezar a extraer información de los datos y aquí ya se podrían empezar a utilizar las herramientas tradicionales que ustedes ya conocen ya sean de Microsoft o sean de Oracle o sean de SAP igual ya están en el mundo relacional pero vende aquí cómo se empiezan a poder integrar todos los diferentes flujos de información información ¡Gracias!